Ante los reclamos por la larga espera del inicio de la construcción de varias obras prometidas por el gobierno dirigida a la provincia de Duarte, hoy el gobernador afirmó que espera que en unos días las mismas comiencen. El hospital no es un rancho como nosotros decimos que se va a hacer ahí. Ahí se va a hacer una inversión de unos 4 mil millones de pesos. Y una inversión de esa naturaleza necesita mucho estudio, mucha transparencia y mucha contratista que tenga experiencia en la materia. Ya mañana, el día 18 de enero, se termina con el proceso de licitación del hospital. Entonces, a partir de mañana, que los agraciados, si se puede decir así, que califiquen para esas obras, ya ellos dirán cuándo van a comenzar, porque tenemos el dinero. Tenemos el dinero. El funcionario no especificó la fecha pese a que aseguró que varias comisiones han visitado esta ciudad para realizar los estudios correspondientes, sin que hasta el momento se observe algún avance. Para INDN, Joanny Correro.